¿Qué le dijeron de los perritos? Que él no los quiere. Yo no los voy a tocar por la culpa de los niños. Se los tiene que ver. Ella dice que no quiere verla bailar. Son de mi perrito, mi perro. Se puede traer. Como sea Keila. Ella siempre hace ese perrito. ¿Pero qué le dijeron? Mi padre está presa, él es el dueño de ellos. Yo se los pido. Y la compañía de vida de ángel. A mi perrito. Y a él. Él está presa todavía. ¿Ya no los voy a tener? No. Yo le compré una cadena. Yo le compré una cadena. El parecía. Que la voy a tener ahí amarradito. Ahí sería bueno que los amarrara. Pero aquí no venden de esas cadenas. Hay que ir hasta allá arriba. Yo no tengo lana. Vamos a ver cuánto valerán. Vamos a ver cuánto valerán. Vamos a comerla un dosis. Venga, hagamos una cosa. Yo mañana que venga. Se las vamos a ir a comprar. Oiga. Pero mañana. Porque yo ahorita ya no ando. Ella no me quiere ver en el combo. Porque ella manda el combo acá. No. Ella no manda el carro. De baile. Me va a dar de la mesa. No. Porque el combo es de barbarita. Pero miren. No peleen por las autoridades. Peligroso se las lleven a ratón. En el caso. No me quédame. Usted baile. No. No. Dale a la casa. Venga. Venga. Mañana que yo venga. Vamos a ir a comprarle las correitas a los perritos. Venga, amor. Porque yo ahorita ya no tengo tiempo. Y como tengo que ir a cambiarme. Venga. 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 No pueden estar juntos. Está bien bello. Venga. Venga como me han costado. Venga. 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 Mañana vamos. Mañana voy a comprarle los. Sí. Voy a venir temprano. Y vamos a ir a comprarle los. Sí, amor. Sí. Para que los tengan y nos besan. Miren. Me está regañando. Me está regañando. Miren. Me regañan. Yo que puedo hacer. Lo que pasa es que como la ve. La ve llorando por eso. Él me está regañando. Porque dije. Deja a mamá las cosas. No se adelante. No se hace. Amigo, que es. Bueno. Fue una ma start. Me regañan. 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 Ángel de la voz de su hija. Mañana. Mañana, mañana la comida compran. Pueblo. 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 Te muro de la mano. Tienes que no saben. Se llama. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Volvemos con otro video.